Encontro a Yerome, Río Azul, Ricardo Fernández y el señor del Pino que controla, el armamento está dispuesto, tanto en Yerome como en Yerome. Vamos a Centro de Ríos, señores. Vamos a ser con combates, sobre todo un combate limpio, cuidado con la lucha, en las riñones y con debajo de la estructura. Suerte, señores. Ocho asaltos de 3 militos cada uno. ¡Primero salto! ¡Gracias! 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 ¡Segundo asalto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Llanos! ¡Vamos Llanos! ¡Vamos Llanos! ¡Vamos Llanos! ¡Gracias! 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 Gracias. Cuarto asalto. Gracias. 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 Quinto asalto. Gracias. 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 Y se sabe cómo. Gracias. Gracias. Buenos días. �를 a92. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ven todas las pedas. Gracias. ¡Vamos, Llanos! ¡Mínalo! ¡Vamos, Llanos! ¡Vamos! ¡Sacunderijos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Senco más alto! ¡Vamos, lleno! 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 ¡Ambagano! 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 ¡Gracias!